En su mundo, luchan contra dinosaurios y todo tipo de villanos. En el nuestro, también. Ayuda a fortalecer sus defensas con La Vaquita, que gracias a sus inmunonutrientes, ayuda a reforzar su sistema inmune. La Vaquita, más fuerza para los que no se rinden. La Vaquita refuerza tus clases. Ingresa a la web y gana un set de escuela en casa. Participa ya. Gracias por ver el video.